Gente, yo no sabía que había tantos brasileños en el canal, recibí una ola de insultos gigantes desde UUAA hasta AAUU, pero bueno, no importa, amistoso realmente irrelevante, sin importancia, pero obviamente a los catalanes que moran en Sudamérica les significa un título, ¿no? Ganó y goleó el FC Barcelona, alguno pensará que los amistosos no existen y es válido si gusta, creo que sí sería cretino decir que Real Madrid no quiso ganarlo o que le daba igual que lo golee el Barcelona en un amistoso, cosa que no creo, no le daba igual, más no deja de ser un amistoso, por ahí es un preludio de lo que Real Madrid y Barcelona ofrecerán a lo largo de la temporada, más sigue siendo prematuro de todas formas, el Madrid todavía no se explica la derrota ni cómo marcó ni un solo gol al Barça, hermano, se pelearon con los palos, contaron como 5 con el rival y también consigo mismo, reiteradamente negados y un sobresaliente Ter Stegen, Ter Stegen fue clave en la última liga de los Blauguranas, el equipo menos goleado y con rachas que le aumentan el crédito a este campeonato, jugaban los mejores del Barça y los más llamativos del Madrid, Ancelotti ha diseñado de momento un rombo para la exhibición de Bellingham, resguardado por Chuamení, Camavinga y Valverde, una medular primaveral y vigorosa, la que para mí tiene que explotar en esta temporada, la que ya estamos a portas y para una siguiente también y para la siguiente de la siguiente, un mediocampo que no ha llegado a su techo, pero que promete explotar bastante, es esta medular la alternativa al talento de dos grandes veteranos como Modric y Kroos que ayer estaban en el banco, y al que creo también que les espera una temporada con intermitencias cabe decir, el Madrid aspira a evidenciar que tiene mucho futuro en esta temporada, por ahí mereció más el Madrid, pero se lo apuntó el Barça más eficaz de todas formas y la eficacia también es mérito, y en el partido hubo intensidad de máxima competición, tres lesionados, cambios de rumbo constantes y una conclusión que es inevitable, el fichaje de Mbappé es más urgente de lo que hace ver el Real Madrid, es una necesidad traer a Mbappé. Primero te quiero presentar B365, casa de apuestas deportivas que te ofrece un bono de registro de hasta 30 dólares en tu primer depósito, aprovecha mi código VILLO para empezar a apostar y recuerda hacer un uso responsable y consciente en cada jugada, el link te lo dejo aquí abajo para que empieces ya. Por otro lado, el Barça fue el de la temporada pasada, pretende reivindicar su ataque, pero su auténtico valor es su defensa. Más en el Madrid, que disparó como 30 veces, se tomó el día libre Bellingham y disparó las alarmas Mendique, no pudo esperar al descanso, y a él se le sumó Gundogan, que tuvo algunas molestias musculares en el aductor tras realizar un disparo, y en la estrategia, el Barça acudió a la fórmula tradicional ante el Real que ha acreditado éxitos y fracasos, Araujo como lateral para detener a Vini y cuatro centrocampistas. Dentro de ello, un doble pivote formado por Frenkie de Jong y Oriol Romeu, y mucha movilidad de los cuatro jugadores en la ofensiva, y vamos a empezar justamente con este mediocampo donde me quedo con Romeu. Anuló a Bellingham y fue una roca actuando como pivote, dio una salida clara de la pelota y se atrevió a subir al ataque. Por ahora me pareció el mejor jugador de la medular, lo acompañaban de Jong, Gundogan y Pedri, que estaba más de enganche, que dicho sea de paso, dejó un delicado pase de gola de Mbélé en la acción que inauguró el marcador. Jugó muy avanzado, a menudo cerca de Lewandowski, y no entró en juego todo lo necesario. Sin embargo, cada vez que tocaba la bola se creaba algo diferente. En la defensa estaba la pareja Christensen-Kundé, el primero fue uno de los lesionados que tuvo este partido, jugó muy precavido este clásico, no llegó ni a la media hora de juego y fue sustituido por Erick García. Simplemente no quiso forzarse en esta pretemporada, en este clásico que le está costando. Y ahí además, las ayudas de Kundé fueron fundamentales para evitar males mayores. Y referente a Kundé, ya hablemos de este de una buena vez, yo lo vi atento a las basculaciones de Rodrigo, después de un inicio un tanto dubitativo en el entendimiento con Christensen. Y en la banda derecha encontramos al Yoruba, Ronald Araujo. Para mí no se le vio tan cómodo en esta vuelta de lateral, con un Vinicius ahora más centrado, no tenía una marca muy clara, y cometió un penalti muy claro al desviar con el brazo un centro dirigido a Rodrigo. Con el balón sí subo correcto y realizó algún cambio de orientación interesante, de todas formas no fue su partido. En la izquierda encontramos a Alejandro Valdé, un quebradero de cabeza para la defensa del Madrid. Carvajal tuvo que preocuparse en intentarlo controlar, y creo que por ahí le faltó precisión para causar todavía más daño. Y en el ataque de Dembélé, de buen partido el francés, y Robert Lewandowski. Lewy para los progresistas, que esta vez Militao y Alaba estuvieron muy cerca de él, y apenas lo dejaron participar. Y bajó a menudo para unirse a la creación de juego, viendo que le llegaban pocos balones, es más, no dispuso de ninguna ocasión. Estuvo casi desapercibido, pese a que Barcelona encajó tres goles. O sea, eso ya te dice que fue un partido chato para él. Y bien, en la vereda de enfrente, encontramos al Real Madrid, y para empezar, el mejor de la primera línea fue David Alaba. Por lo menos para mí, durante muchos minutos, el mejor de la defensa. Pero ojo ahí, no digo que haya tenido un buen partido, porque claramente en el desarrollo del mismo, fue de más a menos. Involucionó a Alaba. Acabó mostrando lagunas por donde entraron los delanteros del Barça. Aún así, fue quien menos errores cometió de esa saga. Después, en el medio campo, el que más rescato del Real Madrid es a Chuameni. Ya sé cómo se pronuncia. Todo este tiempo le decía Chuameni, Chuameni, pero se dice Chuameni. Que para empezar, fue muy duro en la entrada. Por detrás, Agundogan pudo acabar peor, viejo. Pero después, brilló tanto en acciones defensivas, como cuando probó su disparo. Y en una de esas, me acuerdo, y le pegó al poste. Después podemos hablar del uruguayo Federico Valverde, que sin ser uno de sus mejores partidos, aportó consistencia en la medular y claridad para encontrar a los puntas. Además, provocó un penalti por la mano de Araujo cuando ese centro iba dirigido para Rodrigo. Fue cambiado a la hora del partido. Y para mí, ¿saben? Ahí se notó su ausencia cuando el Barça llegó desde el centro del campo muy rápido en los minutos finales. Después podemos hablar de Bellingham, un jugador tibio en este clásico contra Barcelona, muy lento ante Koundé en una de las primeras acciones del partido. Se vio que le costó participar. También fue uno de los que envió al poste alguna acción del Real Madrid. Recordemos que el equipo de Carleto se mandó como cinco palos en el partido. Pero referente a Bellingham, se nota que todavía no ha encontrado su sitio en el equipo. Todavía debe acoplarse y eso va a tardar un poquito, pero yo creo que va a llegar. Y vamos al ataque donde encontramos a la pareja de brasileños Rodrigo y Vinicius, próximamente Mbappé, si llega un buen cauce su fichaje. Pero hablando de Vinicius, qué mala pata para errar el penal que supondría el empate parcial. Y no solo eso, Ter Stegen lo tuvo de hijo posteriormente. Y por el momento, o por lo menos ayer, considero que con el nuevo sistema de Ancelotti pierde mucho de su potencial al alejarlo de la banda izquierda porque lo suyo es el desborde. Ahora tiene una responsabilidad más tirada a la punta que yo creo y se puede adaptar con el tiempo de todas formas. Mas ayer el arco se le negó en definitiva. Después está el otro brasileño, Rodrigo Góez. Para mí, el jugador que más se movió por todo el frente de ataque del Real Madrid, no recibe tantas cámaras como Vini, pero por ahí y siempre que tiene el balón en los pies muestra cierto criterio y sensación de peligro. Pero ante Ter Stegen tampoco tuvo fortuna. Y hablando un poquito del partido, a mí me dio la impresión inicialmente que la pelota parecía fluir mejor en los pies de los futbolistas del Real Madrid. Fuerte en el juego interior y en la presión, pero Rodrigo y Vinicius apenas profundizaban y no aparecían por los costados los laterales Mendy y Carvajal. Aguantaba y se soltaba fácil el Barça con De Jong en la base con Romeo y se estiraba por las bandas de Embele y en una de esas es donde el francés apareció de forma definitiva para cruzar el balón a la red en una jugada de estrategia muy bien elaborada vamos a decir bien diseñada por Gundo Gagipedri pero después en este gol yo ya no vi que estos dos volantes se volvieran a asociar cada vez más aislados víctimas del control progresivo ejercido por el Madrid más la eficacia azulgrana contrastaba con la esterilidad del Real hasta este entonces y en el momento que Vinicius chutó al travesaño un penal por mano de Araujo después el desarrollo del partido fue más para el Real Madrid hasta que llegamos al entretiempo se envalentonó Vinicius Rodrigo le volvieron a pegar al palo y además las actuaciones de Ter Stegen era un momento del partido donde achicaban como podían los del Barça muy replegados resguardados por su portero y además diezmados por las lesiones de Christensen y Gundogan también se cayó Mendy en un partido accidentado e intenso cargado de faltas y tarjetas cada vez más dominado por el Real Madrid los únicos del Barça que creo y eran indetectables para la saga del Real fueron Dembélé y Valdé y ya las dos últimas anotaciones del Barcelona llegaron a casi el cúlmino del partido me parece que en los 90 y en los 80 y pico son dos goles que llegan desde el banco con Fermín López y Ferran Torres siendo así que los suplentes del Barcelona fueron todavía más efectivos que los titulares ante un Madrid que por más vueltas que le dio al partido nunca supo cómo resolverlo ni con los buenos ni con los tan buenos y nada gente ganó el Barça lamentablemente 3 a 0 engañosísimo pero no importa es un amistoso pichiruchi para mí eso fue todo por hoy abrazo gigante y cliquen todas las notificaciones ahí en la campana que ven abajo dale click a todo chau chau